Entre dos ríos Viene a ser el sencillo, es lo primero que van a estar escuchando Se llama Entre dos ríos Y es una rolita alusiva a la bella época de la balada en español Y yo sé que nunca fue tan bueno como lo prometí Y perdóname por todo